Desde carreras profesionales animamos a nuestros estudiantes a poder participar en una estancia internacional y a poder mezclarse con los estudiantes internacionales en el campus. Esto les va a permitir mejorar sus competencias idiomáticas y además conocer diferentes culturas que son muy valoradas positivamente por las multinacionales. Si podéis participar en un proceso de selección en una multinacional, el hecho de haberte mezclado con estudiantes internacionales va a mejorar tu candidatura. Por tanto, animamos a los estudiantes a acumular experiencias internacionales para crecer a nivel personal y poder mejorar su futuro profesional.